Cada continente del planeta tiene una población distinta a lo largo de su territorio. Veamos cuáles son los 6 continentes más poblados de todo el mundo. La Antártida apenas tiene población a lo largo de su territorio congelado. Se cree que hay poco más de mil personas que son principalmente científicos que residen en bases para estudiar el terreno. El continente de Oceanía es el quinto más habitado de la Tierra. A día de hoy cuenta con unos 43 millones de personas, lo que supone poco más del 0,50% del planeta. Europa, según las estadísticas más recientes, cuenta con unos 750 millones de habitantes, lo que supone menos del 10% de la población mundial. A América, según los registros más actuales, cuenta con algo más de mil millones de residentes, lo que supone algo más del 13% de los habitantes de todo el planeta. África a día de hoy tiene una demografía de más de 1.300 millones de habitantes, lo que representa el 17% de la población mundial. Asia es el continente más poblado de todo el planeta, ya que son más de 4.600 millones de personas, lo que supone alrededor del 60% de los habitantes de todo el mundo.